Yo cambiando de tema, Miss Earth es un certamen en el que se califica la belleza integral y su ganadora tiene una misión importante que es promover causas ambientales de relevancia. Y también tiene como misión involucrarse activamente la preocupación por la preservación de nuestra madre tierra. En su edición número 2019 la ganadora fue Nelys Pimentel representando a Puerto Rico y le damos la más cordial bienvenida. ¡Adelante Nelys! ¡Hola! ¡Bienvenida Nelys! ¡Qué gusto tener que estar! ¡Mi amor! ¡Adelante! ¡Estás en tu casa, mi vida! ¡Oye! ¡Eres la primera puertorriqueña en participar! Pero no solamente participar, en llevarte la corona. ¿Cómo te sientes? Sí. Bueno, no soy la primera puertorriqueña en participar. Antes... ¡Ah, no! Pensábamos que sí. Sí, antes las concursantes puertorriqueñas, pues, eran appointed, eran designadas. Ok. Pero en el 2019 es el primer año que se corona una chica puertorriqueña como Miss Earth Puerto Rico. Y entonces es la primera vez que ganamos corona. ¿Y cómo te sientes? Todavía no, todavía no asimilo todo, todo lo que está pasando. Pero me siento agradecida por toda la trayectoria que he tenido y me siento orgullosa de mí, de toda la organización, de todas las personas que me han ayudado y de Puerto Rico. Oye, Nelly, ¿para ti por qué es tan importante representar la madre naturaleza en este caso? Yo pienso que representar la madre naturaleza tiene... lleva... tiene algo más allá que solamente, pues, enseñar lo que es la belleza, lo de todas las chicas acá, todas las concursantes. Pienso que Miss Earth es una plataforma que, además de enfocarse en lo que es la belleza de las candidatas, nosotros tenemos una voz y un proyecto y un... algo más allá que... que es indescriptible porque la madre tierra es el único... el único hogar que tenemos. Es un propósito muy importante y más en estos momentos, ¿no? Y hablando de ese propósito, en la pregunta precisamente final, hablaste sobre cómo cambiar la mentalidad de aquellos que no creen en el cambio, porque increíblemente hay personas que no creen en eso. Sí. Yo pienso que... que son personas que todavía no creen en lo que es el cambio climático y en las consecuencias que están teniendo todas las acciones que nosotros tomamos día a día. Así que pienso que, además, es un... es... siento que es falta de educación o... o falta de querer educarse como... no solo ciudadanos de un país, sino ciudadanos de la tierra. Somos... somos todos... todos vamos a sufrir la consecuencia de... todo lo que está pasando hoy. Sí, de todos los cambios, de la contaminación, de... de estos fuegos forestales en todo el mundo, que no solamente fue en Brasil, ahora es en Australia, Borneo, en... en... en todos los países, en California también. Y pienso que... que... nosotros tenemos que ver dentro de nosotros qué es aquello que podemos hacer para... mermar la contaminación que estamos teniendo y poder crear un mejor ambiente para los demás. Exactamente. Bueno, estás... haciéndolo con un muy bonito mensaje. Pero, ¿cómo describirías tú a una mujer empoderada hoy en día en el 2019? Yo siento que... mujer empoderada tiene muchas formas de... de... expresarse, no solo físicamente, sino con el trabajo que hace, con... las causas que... que... que ella promueve. Porque... pienso que una mujer empoderada es aquella que... que se siente independiente y se siente... con... el poder y el orgullo de ser quien ella es sin... sin... sin importar de dónde viene, a dónde... o sea, a dónde va, tiene que... tiene que ir con una seguridad y un... 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 cierto amor propio... Claro. Que... solamente se da... cuando uno lo aprende desde el hogar. Claro, con esos valores que le enseñan desde el pequeño. Sí. Mira, el 8 de diciembre regresa Miss Universo a Telemundo. ¿Te gustaría alguna vez participar? No sé. No sé, no sé todavía. ¡Qué padre! ¡Tiene todos los atributos! ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué no? Bueno, quiero terminar primero el reinado de Miss Tierra, porque es la primera vez que participo en... en un certamen internacional de belleza. Así que, después de eso, pues, pensaría si sí o si no. Bueno, ay, a lo mejor te vemos por acá entonces en algún momento. Así es. Muchísimas gracias, Nelly, por estar aquí con nosotros. Y, pues, mucha suerte a todas las latinas que van a participar en un mismo universo. A lo mejor algún día te vemos por ahí, no sé. Sí. Bueno, nosotros vamos ahora a continuar el camino del día, pero vamos con James para que nos cuente una sabrosa historia. Hace casi 15 años, Vivi retoma los escenarios teatrales, los cuales durante años se ha rumorado que su esposo, el también actor Eduardo Capetillo, no le permitía volver. Gracias.